Vámonos todo a la discoteca, pa' bailar con todas estas chicas Vámonos todo a la discoteca, pa' bailar, pa' bailar Vámonos todo a la discoteca, 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 pa' bailar ¡Gracias! 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 Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Bestia! ¡No disonorerai i re di Gondor! ¡Muori! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Questo unirá Gondor? ¡Ale繞 hora del bus grocio! ¡Estanno arrivando le navi Corsare! ¡Ma non disperate! ¡Al loro comando c'è Aragorn! Posivamente, possiamo ancora vincere! interact structuring ¡Deste! ¡Deste, caballeros de Theoden! ¡Lancias serán escosas! ¡Scudos serán frantumados! ¡Un día de espada! ¡Un día de rosas! ¡Pero que salga el sol! ¡Cavalcate ahora! ¡Cavalcate ahora! ¡Cavalcate! ¡Pero la rovina! ¡Pero la fin del mundo! ¡Morte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!